Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí transmite Vatican Media. Estimados oyentes y telespectadores fieles de las iglesias de España, Norte, Centro y Suramérica, reciban un saludo cordial de Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, con los demás integrantes de la redacción y la asistencia técnica de Vincenzo Proto. Desde la ciudad del Vaticano transmitimos la Santa Misa de la Noche, presidida por el Papa Francisco en la solemnidad de la Navidad del Señor. Y mientras vemos la procesión de ingreso, aprovechamos estos instantes para saludar también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Radio ACD de México, Radio Martí de Estados Unidos, Radio NSE de Barcelona, Setelmón Televisión, ESNE Televisión, EWTN, Radio Santa María de Toledo, Popular TV Murcia, Popular TV Cantabria. También ustedes, amigos oyentes, amigos telespectadores, que nos siguen a través de Vatican News. Mientras escuchamos el canto Noel, les contamos cómo será el inicio de esta celebración. Como todos sabemos, se dará inicio a la celebración con el oficio de las lecturas y con el tradicional canto de las calendas. El canto de las calendas es la recapitulación de la espera universal del día del cumplimiento de la venida del Señor. Es el anuncio del nacimiento del Salvador. El Santo Padre descubrirá la estatua del niño Jesús que está colocada, como de costumbre, delante del altar de la confesión. Los vestidos litúrgicos de esta celebración corresponden a la voluntad de dar expresión al sano y sereno equilibrio entre pasado y presente en el signo de la continuidad. El Santo Padre descubrirá la voluntad de la Iglesia 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 de la Iglesia. El pregón que escucharemos, que se canta, lo escucharemos proclamar aquí en la Basílica de San Pedro para todo el mundo y es un compendio de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Este es un compendio de la historia de la humanidad que espera la salvación realizada en Cristo. Como un último grito del Adviento se contemplan la creación, la alianza y la promesa de salvación que tras el diluvio se concreta en la llamada del patriarca Abram y el éxodo del pueblo, acaudillado por Moisés. ¡Gracias! 25 de diciembre, luna 18 Habían pasado muchos siglos desde que Dios creara el cielo y la tierra e hiciera al hombre a su imagen Todavía después de muchos siglos, desde que cesara el diluvio y el Altísimo hiciera resplandecer en el cielo el arco iris como signo de paz y de alianza 20 siglos después del nacimiento de Abraham, nuestro padre 13 siglos más tarde de que el pueblo de Israel, conducido por Moisés, saliera de Egipto cerca de mil años después de la unción de David como rey En la semana 65, según la profecía de Daniel En la Olimpíada 194 En el año 752 de la fundación de Roma En el año 42 del imperio de César Octaveano Augusto mientras la paz reinaba sobre toda la tierra en la sexta edad del mundo Jesucristo, el Dios eterno, el Hijo del Eterno Padre queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida fue concebido por obra del Espíritu Santo y transcurridos nueve meses desde su concepción Nace en Belén de Judá, de Santa María Virgen, hecho hombre Con el canto de las calendas Saludamos a todos ustedes, estimados telespectadores que se han conectado a las 21.30 a esta señal en vivo de Vatican News a través de Mundo Visión en la Iglesia de Jesucristo en Belén de Judá, de Santa María Virgen en la Iglesia de Jesucristo Homo, nativitas, domini nostri, Jesu Christi, secundum carnem. El Santo Padre ha descubierto la imagen de Jesús niño. Es el anuncio de la venida de nuestro Salvador. Música Y vemos mientras tanto a 10 niños provenientes de Italia, de China, de la República Democrática del Congo, de Panamá, de Rumania, que deponen ante la imagen de Jesús niño, un homenaje floral. Estos niños tienen entre 6 y 10 años. Música 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 El final del solemne anuncio. Música El sonar de las campanas en la Basílica Vaticana. Dios ha asumido la realidad de nuestra carne. Ahora damos paso a los ritos iniciales, a la antífona de ingreso. Mientras el Santo Padre inciensa el altar y se acerca a la imagen de María Santísima con el niño en sus brazos. Música 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 Y así inicia la celebración. Música 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 de luz en la tierra. Nos preparamos a escuchar la primera lectura del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engradeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será, Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre de Eternidad, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor del Universo lo realizará. El celo del Señor de la Paz, para establecerlo con el derecho y la justicia, ahora y para siempre. Esto hará lo zelo del Señor de los ejércitos. Verbum Domini. El salmista recita el salmo responsorial. Número 95 Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salmo responsorial. El salmo responsorial. El salmo responsorial. Amén. 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 Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres. La segunda lectura es de la carta del apóstol de San Pablo a Tito. La escuchamos en español. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. El cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Verbum Domini Amén. 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 El diácono se ha dirigido al altar para tomar el evangeliario, el libro de los evangelios y llevarlo solemnemente a Lambón. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. El diácono incensa el libro de los evangelios. Oiremos el evangelio según San Lucas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y tuvo a su hijo de Dios y tuvo a su hijo primogénito. Y se llenaron de temor. El niño envuelto en el niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¡Gracias! 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 El diácono ha llevado el libro de los evangelios al Santo Padre y el Santo Padre bendice con él la asamblea. ¡Gracias! ¡Gracias! El diácono ha puesto el libro de los evangelios ante la imagen del niño Jesús en un pequeño trono delante del altar de la confesión. Esto es para señalar el gran evento de la noche de Navidad. El verbo se hizo carne. Y nos preparamos para escuchar la homilía del Santo Padre Francisco. Giuseppe con María, su esposa, salía a la ciudad de Davide, que amata Betlem. José con María, su esposa, subió a la ciudad de Davide, que se llama Belén. Esta noche también nosotros subimos a Belén para descubrir el misterio de la Navidad. Belén, el nombre significa Casa del Pan. En esta casa, el Señor convoca hoy a la humanidad. Él sabe que necesitamos alimentarnos para vivir, pero sabe también que los alimentos del mundo no sacian el corazón. En la Escritura, el pecado original de la humanidad está asociado precisamente con tomar alimento. El hombre se convierte en ávido y voraz, parece que el tener, el acumular cosas es para muchos el sentido de la vida. Una insaciable codicia atraviesa la historia humana hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir. Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia. Allí, Dios, en la Casa del Pan, nace en un pesebre, como si nos dijera, aquí estoy para ustedes, como su alimento. No toma, sino que ofrece el alimento. No da algo, sino que se da el mismo. En Belén descubrimos que Dios no es alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida. Al hombre acostumbrado desde los orígenes a tomar y comer, Jesús les dice, toma y coman. Este es mi cuerpo. El cuerpecito del niño de Belén propone un modelo de vida nuevo. No devorar y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, pan de vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia. Desde la Casa del Pan, Jesús lleva de nuevo el hombre a casa, para que se convierta en un familiar de su Dios y en un hermano de su prójimo. Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor. No es la voracidad, sino la caridad. No es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar. El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. Por eso se ha ofrecido a nosotros todos los días de su vida, desde el pesebre de Belén al cenáculo de Jerusalén. Y todavía hoy, en el altar, se hace pan partido para nosotros. Llama a nuestra puerta para entrar y cenar con nosotros. En Navidad, recibimos en la tierra a Jesús, pan del cielo. Es un alimento que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya, desde ahora, la vida eterna. En Belén descubrimos que la vida de Dios corre por las venas de la humanidad. Si la acogemos, la historia cambia a partir de cada uno de nosotros, porque cuando Jesús cambia el corazón, el centro de la vida ya no es mi yo, hambriento y egoísta, sino Él, que nace y vive por amor. Al estar llamados esta noche a subir a Belén, casa del pan, preguntémonos, ¿cuál es el alimento de mi vida del que no puedo prescindir? ¿Es el Señor o es otro? Después, entrando en la gruta, individuando en la tierna pobreza del niño una nueva fragancia de vida, la de la sencillez, preguntémonos. Necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir, soy capaz de prescindir de tantos complementos superfluos para elegir una vida más sencilla. En Belén, junto a Jesús, vemos gente que ha caminado, como María, José y los pastores. Jesús es el pan del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y sedentarias, sino que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa para servir como panes partidos por los demás. Preguntémonos. En Navidad parto mi pan con el que no lo tiene. Después de Belén, casa de pan, reflexionemos sobre Belén, ciudad de David. Allí David, que era un joven pastor, fue elegido por Dios para ser pastor y guía de su pueblo. En Navidad, en la ciudad de David, los que acogen a Jesús son precisamente los pastores. En aquella noche, dice el Evangelio, se llenaron de gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman. Resuena muchas veces en el Evangelio este, no teman. Parece el estribillo de Dios que busca al hombre. Porque el hombre, desde los orígenes, también a causa del pecado, tiene miedo de Dios. Me dio miedo y me escondí, dice Adán, después del pecado. Belén es el remedio al miedo, porque a pesar del no del hombre, allí Dios siempre dice sí. Será para siempre Dios con nosotros. Y para que su presencia no inspire miedo, se hace un niño tierno. No teman. No se lo dice a los santos, sino a los pastores. Gente sencilla, que en aquel tiempo no se distinguía precisamente por la finura y la devoción. El hijo de David nace entre pastores, para decirnos que nadie estará jamás solo. Tenemos un pastor que vence nuestros miedos y nos ama a todos sin excepción. Los pastores de Belén nos dicen también cómo ir al encuentro del Señor. Ellos velan por la noche, no duermen, sino que hacen lo que Jesús tantas veces nos pedirá, velar. Permanecen vigilantes, esperan despiertos en la oscuridad y Dios los envolvió de claridad. Esto vale también para nosotros. Nuestra vida puede ser una espera que también en las noches de los problemas se confía al Señor y lo desea. Entonces recibirá su luz. Pero también puede ser una pretensión en la que cuentan solo las propias fuerzas y los propios medios. Sin embargo, en este caso, el corazón permanece cerrado a la luz de Dios. Al Señor le gusta que lo esperen y no es posible esperarlo en el sofá durmiendo. De hecho, los pastores se mueven. Fueron corriendo, dice el texto. No se quedan quietos como quien cree que ha llegado a la meta y no necesita nada, sino que van, dejan el rebaño sin custodia, se arriesgan por Dios. Y después de haber visto a Jesús, aunque no eran expertos en el hablar, salen a anunciarlo, tanto que todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. Esperar despiertos, ir, arriesgar, comunicar la belleza. Son gestos de amor. El buen pastor que en Navidad viene para dar la vida a las ovejas. En Pascua le preguntará a Pedro. Y en él a todos nosotros la cuestión final. Me amas, de la respuesta dependerá el futuro del rebaño. Esta noche estamos llamados a responder, a decirle también nosotros, te amo. La respuesta de cada uno es esencial para todo el rebaño. Vayamos pues a Belén, así dijeron e hicieron los pastores. También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino también hoy es en su vida. Se debe superar la cima del egoísmo. Es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor. Y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierna de tu amor para ser, también yo, pan partido para el mundo. Señor, tómame sobre tus hombros, buen pastor. Si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a los hermanos. Entonces será Navidad, cuando podré decirte, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En la conclusión de la homilia del Santo Padre Francisco, sigue un momento de silencio para la reflexión personal. Estamos en conexión desde la Basílica de San Pedro, en la Santa Misa de la Noche, en la solemnidad de la Navidad del Señor. Nos recogemos también nosotros en silencio para reflexionar sobre esta humilia del Papa Francisco, que fue centrada en la casa de Belén, en la casa del Pan, en la ciudad de Davida. Todos se ponen de pie y se cantará todos juntos el credo. ¡Gracias! 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 Amén. Hermanos y hermanas, unamos nuestra voz al canto de los ángeles, alabemos la fidelidad de Dios e invoquemos de Él gracia y salvación. Oremos por nuestro Papa Francisco. Dios, Padre del Verbo hecho carne, lo custodie firme en la fe, reavive en Él la esperanza y lo habite siempre con su caridad. Oremos por los gobernantes y los organismos internacionales. Dios, Padre del Príncipe de la Paz, lo sostenga en el servicio de los pueblos, a creyente en ellos el deseo del verdadero bien y los guíe en la edificación de un mundo más justo. Oremos por todos los niños. Dios, Padre del Niño de Belén, los libere de toda forma de violencia. Encienda en ellos la alegría de la vida y acompañe su crecimiento en santidad y sabiduría. Oremos por las vocaciones al sacerdocio. Dios, Padre del Sumo y Eterno Sacerdote, llame muchos jóvenes al presbiterato. Alimente en ellos la pasión por el Evangelio y los disponga a dar la vida por los hermanos. Oremos por los pobres y sufrientes. Dios, Padre del Sol, aparecido en las tinieblas, los ilumina con su presencia. Abra ante ellos las puertas de la vida y los colme con su providencia. O Padre fiel y providente, recibe nuestra alabanza y nuestra súplica y haznos partícipes de la salvación aparecida por nosotros en tu Hijo hecho hombre. Amén. Amén. Mientras la asamblea ha tomado asiento, un grupo de fieles lleva al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Amén. El coro entona el canto al ofertorio odie nobis celorum rex. Amén. 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 ¡Gracias a ti, Domine, e que somos, odierne festivitatis oblazio, ut per ex sacro santa comercia in illíos inveniamor forma inquotecum es nostra sustancia, che vive terregnat in sécula séculorum. Amén. Dominus, obiscus, e com stíritu tuo, sussum corda, abemos al Domino, gracias, hagamos, Domino, Dio nostro, digno e justum esis. Verudinho e justum es decum es salutare, nos tivi sempre tu buica grazia sagere, Domine, sante Pater, omnipotens eterna Deus, que, per encarnati verbi misterio, novamenteis nostre oculis, lux tua e claritate se infulsi. Ut, dun visibilitarteum, conioscimus, per unc in invisibilium, amorem, rapiamur. Ut idio con ángeles et arcángeles, con tronis et dominacionimus, con que omni milicias celestis exércitos, imnum glorietu ecannimus, sine fine dicentes. Sante Pater, omnipotens eternais, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. Y presenta al pueblo el cáliz y se inclina en adoración. Amén. 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 Sanctum, Vita Eterna, et calicen, Salute Perpetua. Supraque, propeso al sereno vulto de reficio de igne, si que te acepta ver el igneado ses, monera puere tu y astro, el sacrificium patriarca enostro a, equitivi obturis sumus sacerdos tus, Melchis, Sanctum Sacrificium Immaculatum Hostia. Suplices, terrohamus omnipotenteus, iubee per ferri, per manum santi angeli tui, in sublime altare tron, in conspecto divine maestratis tui, ut potcotex saccaltaris participazione, sacrosantum fili tui corpus, et sanguine subserium, omni benediccioni celesti, et glacia arrepleam. Memento et siam domine, famulorum, familiarum, quetuarum, qui nos preceserunt cum signum fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis domine et omnibus in Christo qui ascentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas de precamur. Nobis quoque peccatoribus famoris tuis, de multitudine miserazionum tuarum sperantibus, parte maliquam, ete societate donare dignieris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Joanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, fericitate, perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meridi, se deveni equestumus largitor ad amitte. Per Christum Dominum nostrum. Per quenne comnia Domine sempre bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nomus. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patrio omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, ogni sonore et gloria, per onnia secula seculorum. Sous-titrage Société Radio-Canada ... El Santo Padre nos invita a rezar con la oración que el Señor nos enseñó. 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 Amén. 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 Y ahora la escola se prepara para sonar la canción preferida del Papa Francisco, como él mismo lo dijo, la canción Astro del Ciel, del Ciel. Amén. 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 El 12 de diciembre pasado el Santo Padre les dijo precisamente a un grupo de parlamentarios, a esos senadores del Astro del Gaciel de la República Alpina, que este canto de la Navidad en su profunda simplicidad nos hace comprender los eventos de la noche santa. Jesús, dijo el Papa, el Salvador nacido en Belén, nos revela el amor de Dios Padre. Astro del Ciel fue traducido en 300 idiomas y está considerado uno de los cantos navideños más famosos en el mundo. Astro del Cielo Esta canción fue escrita hace 200 años atrás en Austria. Se trata de una poesía escrita en 1816 por el sacerdote Mohr. Esta poesía la enseñante y organista Franz Gruber dos años después compuso una melodía que tuvo lugar en la misa de Navidad el 24 de diciembre de 1818 en la provincia de Salisburgo. Gracias. Gracias. Los fieles están en un momento de recogimiento. Después de haber tomado el cuerpo de Cristo, de haber realizado la comunión. También el Santo Padre que en este momento se pone de pie para recitar la oración después de la comunión. Amén. 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 El coro en toneladeste fideles, invitándonos a todos nosotros, los fieles, alegres y festivos, a ir a Belén a ver al Rey de los Cielos, el Rey de los Ángeles que ha nacido. El coro en toneladeste fideles, el coro en toneladeste fideles, el coro en toneladeste fideles, e inicia una procesión que está precedida por los niños de distintas naciones que llevan flores en sus manos. Se están dirigiendo todos juntos, junto a los ministrantes, hacia el ingreso de la Basílica Vaticana, donde está posicionado el pesebre. Allí el Santo Padre cumplirá un acto de veneración ante la imagen del Niño, ya en su humilde pesebre, marcando la alegría de este nacimiento de Jesucristo en la Nochebuena, aquí en la Basílica Vaticana. La Basílica Vaticana Como vemos todas estas imágenes que nos regala Vática en Media, nuestra bellísima procesión del Santo Padre, acompañado por todos los niños, se están acercando al pesebre que fue instalado allí en el interior de la Basílica, en adhesión a un deseo del Santo Padre San Juan Pablo II en 1982. En un primer tiempo se estuvo en la capilla del coro y luego en la de la presentación. La Basílica Vaticana El Santo Padre ha llegado a la pesebre, ha besado la estatua del Niño Dios, de Jesús Niño, y la ha entregado al diácono que la posa en este momento. En este momento exactamente, el Niño Jesús ha sido colocado en el pesebre, y mientras vuelve a escucharse a resonar en la Basílica Vaticana el canto de Navidad. Amigos oyentes, amigos telespectadores, estimados oyentes, estimados telespectadores, y a todas las emisoras de radio y televisión que están a nosotros conectados, a todos los telespectadores que han seguido esta transmisión a través de Mundo Visión, de WTN, de Televisión de Murcia, estimados, y todas las muchas otras emisoras que nos están acompañando, que nos han acompañado, los estamos saludando, nos estamos despidiendo ya con estas últimas imágenes que nos ofrece el servicio de televisión de Vaticán Media. En una Basílica Vaticana repleta de fieles, el Santo Padre ha celebrado la sexta misa de Nochebuena de su pontificado. Es una transmisión radiotelevisiva extraordinaria la que hemos apenas compartido. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción en español de Vatican News. Deseándoles una feliz Navidad, les hacemos presente que pueden seguir en sintonía con nosotros a través de nuestra página web vaticannews.va. Esperamos reencontrarnos con ustedes mañana con la transmisión extraordinaria en la cual el Papa Francisco impartirá la bendición urbi et orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo, desde la logia central de la Basílica de San Pedro. Les deseamos nuevamente una feliz Navidad. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristus. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!